Si tienes alrededor o no Si tienes alrededor o no Vale Y tener el este infinito No veas lo bueno que era Tío, porque tengo Ahora mismo 627.000 de roca Y ahí ya está, ¿sabes? Y cuando diga Es que me falta piedra Me lleno el inventario Y lo cocino Y se manda directamente al almacén Y todo está bien organizado Es lo que me gusta De este tipo de mods Y por ejemplo Que hay mucha gente que dirá Pero es que eso está rotísimo Gasta más energía Gastando más energía O sea, porque Mira, por ejemplo Tengo aquí Esto está gastando 8.000 de energía Ahora mismo Esa energía sale De este reactor Este reactor funciona Por uraninite Carbón Y redstone Redstone Y vas así todo el rato ¿Sabes? Para conseguir esto Tienes que conseguir Aquí otra cosa Para conseguir esto Necesitas otra cosa Y así todo el rato O sea, no hay nada Que termine de estar rotísimo Porque todo gasta Un poco de todo ¿Sabes? Un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Vale Por ejemplo Para tener el rango infinito Con el aparatito este Vale Necesito Una estrella ATM Para conseguir una estrella ATM Necesito crear Un creador de estrellas Para el creador de estrellas Necesito encontrar Montones De De mierdas Que están allí Y así Todo el rato Una estrella ¿Sí? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Puedo plantar aquí? Gracias. ¿Puedo plantar aquí? ¿Puedo plantar aquí? ¿Puedo plantar? ¿Puedo plantar? ¿Puedo plantar? ¿Puedo plantar? Bueno, ya al menos lo intenté. Quiero machete. Quiero un machete decente. O una espada decente también. Quiero un machete. Voy a hacer una espada de diamante. ¿Puedo darle una espada de esta stop o qué? Vamos a investigar. Hmm. Hmm. Ok. 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 ¿Dónde está el courier? ¿Te ha gustado? Eh... ¿Te ha gustado? ¿O para no? No. ¿Qué? 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 ¿Te ha gustado? ¿Qué? ¡Muy bien! Joder. 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 ¿Qué es eso? 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 En efecto, lo peor que puedo hacer es... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Cómo se...? ¿Cómo era la pechara, tío? ¿No era así? Ah, vale, sí ¿Qué es eso? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. ¿Por qué ha muerto? A ver, aquí no me preocupa mucho. Me preocupa que mueran abajo. Pero aquí arriba no me preocupa demasiado. No, la verdad. No, no, no. No, no. No, no. 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 Vale.